La siguiente agrupación también representa al mejor folclore del sur de nuestra isla. Para cerrar el acto nos llega una agrupación folclórica señera en el folclore de Gran Canaria. Las raíces de esta agrupación se remontan a los años 40, no ha llovido nada, cuando se formó la ya extinta sección femenina de Agüímez. Entre las variadas actividades que realizaban, una de ellas era el rescate del folclore canario, sacando del olvido las viejas danzas y canciones que se habían conservado en algunas personas mayores del pueblo. La siguiente agrupación se remontan a los años 40, no ha llovido nada, La siguiente agrupación se remontan a los años 40, no ha llovido nada, cuando se formó la ya extinta sección femenina de Agüímez. La siguiente agrupación se remontan a los años 40, no ha llovido nada, cuando se formó la ya extinta sección femenina de Agüímez. La siguiente agrupación se remontan a los años 40, no ha llovido nada, cuando se formó la ya extinta sección femenina de Agüímez. La siguiente agrupación se remontan a los años 40, no ha llovido nada, cuando se formó la ya extinta sección femenina de Agüímez. Y ahora seguimos con otro tema de nuestra zona, como es la polca de Agüímez. Para todos ustedes. Esta es la polca de Agüímez, es el modo de bailar, esta es la polca de Agüímez, la niña de este lugar. La niña de este lugar, la niña de este lugar, linda en la polca de Agüímez, es el modo de bailar. La niña de Agüímez, es el modo de bailar. Maestro Juan el zapatero, desde afuera la contra, se está siendo un champerón por culpa de Soledad. Por culpa de Soledad, por culpa de Soledad, la culpa del zapatero, desde afuera la contra. Primo Juan, prima María, y también prima Manuela, chaparra de la cañita, La justa de Agüímez, la justa de Agüímez, la justa de Agüímez. Limo Juan, prima María, y también prima Manuela. Señores pongan cuidado, esto se va a terminar Esta es la boca que baila la niña de este lugar La niña de este lugar, la niña de este lugar Señores pongan cuidado, esto se va a terminar Bien, ahora vamos con un tema que a todos los canarios les encanta Porque hace revivir esas emociones Es ahí donde mostramos esos sentimientos que cantamos a nuestras madres A nuestros hijos, en fin, a todos ser amados Para todos ustedes, las malagueñas La niña de este lugar La niña de este lugar La niña de este lugar Lo mismo que tú cantabas Cuando mi sueño me arrullaba Y con caricia es mi llanto La niña de este lugar La niña de este lugar, la niña de este lugar Santiago de los caballeros Santiago de los caballeros Santiago de los caballeros Santiago de los caballeros Que con caricia es mi llanto 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 Canto con amor, pues sale del fondo de mi corazón Ahora vamos con el shot de Imajorero para todos ustedes Despacito, 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 la mano en la cintura para empezar Despacito, despacito, agárrate Juana para bailar Despacito, despacito, la mano en la cintura para empezar Despacito, despacito, bailando el tema para empezar Despacito, despacito, la mano en la cintura para empezar Despacito, 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 despacito Este es el shot y del campesino, hay que bailarlo con mucho ritmo Dos pa'l derecho, dos pa'l revés, dando la vuelta lo baila bien Canto en tinta y acanto en casilla, canto en la vela y en la amarilla Tres pa'l pi, tres pa'l pa, tres pa'l pa'l revés, capella Muchas gracias. Ahora, aunque ya se repitió, pero cada zona tiene una forma de bailar y sentir este tema, como son las folías. Es la forma de nuestra zona en el sureste y se diferencia de la zona norte. Pues para todos ustedes, esa folía donde también expresamos esos sentimientos los canarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Los ojos de lámpara y con ellos mírame, y con ellos Y con ellos mírame, porque caló de la cara Me miras y no me ves Porque colón de la cara Me miras y no me ves Abre los ojos del alma, y con ellos mírame Ay, por Dios te pido, ay, por Dios te pido, no abandoné el campo que de él vivimos De Venezuela al Joroco De Cuba te traigo el sol De Cuba De Cuba te traigo el sol De mi tierra las colías que se cantan con amor De mi tierra las colías que se cantan con amor De Venezuela al Joroco De Cuba te traigo el sol 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 Y vamos a terminar con una isa Sin antes agradecerle a todos ustedes Este ratito que han estado ahí aguantando Este fresquito Pero disfrutando de esta música de nuestro folclore De nuestras tradiciones Un, dos, tres Quéag bellos y con ellos Y con ellos de Cuba te traigo el sol Soy de la tierra del gosfio y del pescado salado de la vivienda que mora. Soy de la tierra del gosfio y del pescado salado de la vivienda que mora. Soy de la tierra del gosfio y del pescado salado. Tierra de bailes y canto, tierra de amor y alegría. Tierra de bailes y canto, tierra de amor y alegría. Tierra de paz verdadera. Gran Canaria, tierra mía. Gran Canaria, tierra mía. Tierra de amor y alegría. Gran Canaria, tierra mía. 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 Muchas gracias. Gracias.